La Universidad Nacional Autónoma de Honduras entrega al país nuevos profesionales en distintas áreas de profesiones. La UNA realizó esta semana una serie de jornadas de graduaciones en Ciudad Universitaria, donde se graduaron alrededor de 2.180 nuevos profesionales. Parte de las facultades que entregaron sus graduandos son Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, siendo más de 600 alumnos egresados. En la segunda jornada tuvieron su graduación la Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Humanidades y Artes y la Facultad de Ciencias Especiales, con más de 400 graduandos. En la tercera jornada participaron las Facultades de Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias, con más de 500 egresados de la UNA. En la última jornada tuvieron su ceremonia de graduación los egresados de las carreras de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Odontología, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Química y Farmacia, con un aproximado de 1.180 nuevos profesionales que recibieron su título universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.